A mí me... o sea, yo vine en el Cucado de Florinda y de ahí tengo que acompañar a mi hijo que tenía que declarar y fueron a acusar a él que robó una moto, que todo fue un invento de la justicia para perseguirnos y bueno, yo tengo una situación producto de la entrevista que tuvimos ahí en Neuquén y que eso me dice que tiene que ir a Formosa Capital. Félix, para ser más preciso, ¿de qué entrevista y sobre qué he dicho fue la citación? Sobre lo que dije, el tema del contrato que han hecho un sicario. Bien, del sicario para vos. Sí, exactamente. La citación dice lo siguiente, por disposición de la procuradora fiscal de primera instancia en modo de la ciudad de Formosa, mediante oficio judicial número 16, barra 2014. En trámite por este ante, esta fiscalía de primera instancia en modo de dos, se procede a notificar y en legal forma al ciudadano Feliz Día Caraché de la Comunidad con la Primavera, que deberá comparecer ante este Ministerio Público número 2 de Ciudad de Formosa Capital el día lunes 7 de abril 2014, a las 11 horas, por motivos que se le darán a conocer en dicha audiencia. Entonces, yo vine acompañado por la abogada, que estaba teniendo la causa de la primavera. Entonces, dijeron que sí o sí tenía que ir a Formosa para rectificar o ratificar lo dicho en los medios. ¿Y hoy tuviste ya la primera instancia de diálogo con el juez o ahora lo tenés que hacer a posterior? Sí, tengo que hacer en Formosa. Lo tenés que hacer en Formosa Capital. ¿Vos ya habías recibido una llamada del juez cuando Cartago subió la nota, no? El comisario general Escobar. Ah, un comisario te había llamado cuando vos todavía estabas en Neuquén. Sí, sí. Según me enteré, a través de la abogada, que fue ordenado por el Ministro de Justicia y Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Avergonzano. Es el que le ordenó al comisario para que haga la denuncia contra mí de saber que la justicia sea alcalde, es lo que dice. Claro. Y este hecho, como vos ya nos habías contado, ya estaba siendo denunciado por ustedes desde hace mucho tiempo y habían presentado pruebas al respecto. Sí, sí. Nosotros hemos presentado la denuncia en el año 2008 y nunca se investigó. El equipo que fue contratado nos cruzamos siempre hasta en el 2010. Después, la represión del 2010 desapareció este hombre de la zona. Bueno, Félix, desde ya nos ponemos a disposición para lo que necesites y te mandamos muchísima fuerza. Bueno, dale. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo muy grande y mucha fuerza. Listo, un abrazo. Listo, un abrazo.